No quiero recordar, no quiero recordar aquellos viejos tiempos Que pasamos los dos, que pasamos los dos, me llenen los recuerdos Tratando de olvidar y no he podido, tu imagen la llevo en el pensamiento Tratando de olvidar y no he podido, tu imagen la llevo en el pensamiento Yo te quise mucho, yo te amé bastante, que fue lo que te hice Qué mal me pagaste, qué mal me pagaste, mujer Qué mal me pagaste, qué mal me pagaste, ayolte Qué mal me pagaste Y ahora le toque al niño David Esteban Ciccuentes En Medellín Obed Cañas, amigo de siempre Yo no soy el primero, yo no soy el primero que recibe traición Ojalá que en tu vida, ojalá que en tu vida no sufras por amor Si habemos hombres que estamos en la ruina, metidos en cantinas por decepción Si habemos hombres que estamos en la ruina, metidos en cantinas por decepción Por muy querentor, es que esto nos pasa, darle el corazón A cualquier muchacha, a cualquier muchacha Compadre, a cualquier muchacha, a cualquier muchacha Ayolte, a cualquier muchacha Ayolte, a cualquier muchacha No me enamoro más No me enamoro más Ya me tocó perderte Voy a volver a cantar Voy a volver a cantar Y a dejar de quererte Si creo que por amor nadie se muere Lo malo es de querer si no nos quieren Si creo que por amor nadie se muere Lo malo es de querer si no nos quieren Siento un gran temor Pa' volver a querer Darle el corazón Otra mala mujer Otra mala mujer Otra mala mujer Otra mala mujer ¡Gracias!